dc quiere a kevin faggy pennywise tendrá muchas formas kevin smith quiere volver a cagarnos la existencia y más aquí en comic shop info geek transmitiendo desde la paz bolivia para el resto del mundo mundial pero antes tengo que aclarar wey que estamos grabando así diferente porque es pues en un par de días el cumpleaños de alejandra entonces ese 10 mil cumpleaños así que ustedes también nuestro en mi cumpleaños avance está están viendo este vídeo en el cumpleaños de alejandra y como es su cumpleaños pues ella se ha sacado a sueto y pues no quería editar ni un carajo así que por eso este vídeo será bien sencillito pero desde la siguiente semana volvemos al formato chido ya con con vídeos virales pechochas bailando y cositas así guardadas algunas así que guayfos aguanten las web esta vez alejandra nos regala web ya entonces desde la siguiente semana volvemos al formato que ya conocen y el versus lo vamos a pasar una semana más si ya así que comencemos esto 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 fue de imprevisto porque ella dijo wey no quiero hacer nada hoy es que es mi cumpleaños no es tu cumpleaños todavía ya pero si es tradición no hacer el vídeo en la en la previa su cumpleaños pero ahora tengo noticias wey en su mayoría son chistosas pero la última la última sí que es para imputarse wey creo que lo sé si eres un geek la última es para encabronadas pero vamos por partes primero resulta que el kevin faggy wey es como el hansel en su lander están cotizados como ya sabrán a estas alturas el nuevo presidente de warner discovery está buscando que dice y yo sea pues rentable de ahí que una de sus grandes movidas es tratar de recuperar el snyder verse ya y otra de sus grandes movidas es insistir para que henry cavill regrese ustedes tranquilos que henry cavill va a volver wey si tenían que cajetearla monumentalmente para que ahora sí no vuelva si es que jamás walter hamada está con un pie afuera de 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 dc films pues va a dejar de ser ya el presidente dc films y por qué porque el nuevo presidente de warner discovery vio que era un imbécil en su trabajo no lo hacía bien no entonces él está con un pie afuera pero no para ahí wey no para ahí porque porque resulta que en dc para ser más claros el presidente warner discovery estaba buscando un kevin faggy sea una persona que tome las riendas para hacer el dcu con la misma estructura de trabajo que hicieron pues en disney para el msu vale decir en disney hay una cabeza que dirige todo pero debajo de la cabeza hay personas que se organizan en cierto orden para que los productos hagan lo mejor posible es algo así como mcdonald's mcdonald's tiene su su orden para trabajar las acciones están predeterminadas no 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 o sea la forma en la que sale tu hamburguesa está diseñada de tal forma que la cocina todos ya estén moviendo ya y tu hamburguesa salga entonces en disney hicieron eso para el msu por eso el msu está también organizado wey ya y pues en dc han visto lo que ha pasado en los años pasados no es porque no tenía una buena estructura igual te jamás está pendejo entonces lo único bueno que hizo fue a declarar en contra de lambert hart lo único van y shazam hasta por ahí entonces a lo que pasa es que este tipo agarra y dice el nuevo de warner discovery el nuevo presidente dice miren yo quiero que esto tenga una buena estructura el vecino o sea se disney la hace bien pues hagámoslo igual no estoy diciendo que le copiemos las ideas sólo digo que es que le copiemos la estructura de trabajo para trabajar mejor más fluido más eficiente de ahí que estaban buscando pues su propio kevin fagi y desfilaron nombres no ve decían de que lo querían al director del joker otros decían que lo querían al snyder para que venga a dirigir o el más sonado que querían al cómo se llama el james gunn que decía el kevin fagi de decir mucho se habló pero ahora salió una filtración viejo de agua lo que les voy a decir es una filtración que puede o no puede ser mentira así que la tomaremos como un rumor pero si es cierto que jodido la filtración dice que el presidente de warner discovery fue con kevin fagi y le dijo cuánto te pagan en disney me pagan tantos te doy tres veces más pero vente a trabajar a dc wey así así de frente o sea supuestamente así de frente fue y dijo estos negocios estos negocios y tú trabajas bien yo necesito alguien que trabaje bien o sea que sepa organizar toda esta shit que walter hamada sarnoff y este idiota que han renunciado recién pues hicieron mal no sea nada choreaban plata warner y pues este yo quiero una persona que trabaje y pues lo que no se sabe ahorita es la respuesta de kevin fagi que no se le falle es y es feiji yo le digo fagi se joden entonces este lo que no se sabe ahora es que respuesta dio kevin fagi porque no se sabe si dijo no si dijo sí o si dice de aquí a unos años no se sabe o sea bien pudo haber dicho fue que uno como bien pudo haber dicho interesante dime más no se sabe lo único que se filtró es que como estos negocios el presidente warner discovery fue y le dijo que está la plata vente a trabajar yo quiero gente eficiente esta es una compañía esto tiene que generar dinero y tú generas dinero así que vente acá ahora yo les pregunto creen que esto sea cierto que tiene toda la lógica del mundo es que los negocios se manejan así puede ser cierto ya o creen que esto es sólo un rumor que nació por ahí en la casa de tu vecina que se cree todo lo que lee en facebook y manda el piolín de las bendiciones puede ser no ustedes comentan porque me interesa saber sus opiniones y también comenten si quisieran que kevin fagi dirigiera el universo de dc yo digo que si fuese cierto abriría un abanico de posibilidades pero está en veremos ustedes comentan porque me interesa saber pasamos a la siguiente noticia me extendí con eso estaba rica no es un rico chisme es un chisme bien sabroso es que es un chisme esa recuerden puede que sea mentira a la segunda noticia y esta sí es verdad a estas alturas de que te riesgo es que no puedo confirmar la solo que estaba la otra no puedo confirmar la todavía pero esta sí está confirmar la otra no puedo confirmar la todavía pero esta sí está confirmada lo que sea para hacerme quedar mal vos no wey dani pendejo gritamos desde ahí resulta bueno a estas alturas ya todos deben saber que 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 a estas alturas ya deben saber que el va a tener una serie para hbo max y pues ya deben saber también que esta serie va a ser una una precuela de las películas espera me escuece mi nariz es que que molesta es cuando te escuece aquí arriba y la única forma de rascarte es picándole así como estoy grabando es de espera un momento por favor sabes que no te pasa cuando justo en esta partecita hacia arriba es donde pica y sabes que la única forma es hurgarle así y aquí de una tratando de guardar el decoro total ya me rasqué la nariz no entonces lo que pasa es que en esta serie de it a que es precuela va a pasar algo muy interesante ya se van a explorar varias formas que tomó pennywise cuando llegó a la a nuestro planeta spoiler alert para los que no leyeron el libro y no entendieron la película llega desde hace mucho tiempo chingar la vida si de otra de una galaxia muy lejana a venir a chingar a los nativos ya entonces lo que va a mostrar esta serie son distintas formas que va a ir tomando pennywise a lo largo de su vida hasta llegar al payaso pennywise no el payaso bailarín ya hace dos años no tal vez más se estaba hablando de la posibilidad de que no había un rumor que decía que querían cambiarle de género a pennywise para la serie y ahí le salía mal el chiste porque en sí pennywise es un ente de mal tan del mal que no tiene género es una feminazi pennywise eso acabas de describir solo viene a chingar no tiene género no sabe que carambas es es una feminazi solo viene a joder lo que sucede es que ese rumor nació en función a este plan porque parece que una de las formas que pennywise va a tomar va a ser la de una mujer como no sabemos pero parece ay que se me atoro wey parece que va a tomar una forma en determinado momento no sabemos mucho un poco no sabemos pero de ahí sale el cuento ahora lo harán solo el tiempo lo dirá por eso yo les pregunto ¿les parece chingón esta idea? porque a mí sí me gustaría ver o sea sí y no es que sería cool o sea daría más miedo que sea un viejo que luego sea yo que sea un gato luego que sea una tipa una mujer hermosa luego un masista así todo cuchi feo o sea no sí estaría cool solamente al final me daría miedo porque sería un payaso y ese es el mal o sea encontró el máximo exponente de la maldad y ese era un payaso esa obra solamente confirma que tengo razón los payasos son del mal son del diablo perdón no creo perdón a los que tengan primos o conozcan payasos que sean buena onda supongo lo siento amor por insultar su promedión pero son malvados a los payasitos de las fiestas hermano yo sé que con esto te ganas la vida pero eres 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 cuate del anticristo no me escuchas Dios te odio eso estás diciendo hay payasitos buena onda y vos no Jesús no te quiere y eso que todavía tenemos unos que es amigo y de pasos compa y vos de aquí hablando mal de los payasos oye el platanito es chido igual chuponcito y ni que decir del local de cosquillas hay cosquillas el conejo Ricky no sé que carajo será así que no entro supongo que es un furro local no sé no estoy seguro pero ahora hay un chisme hay un chisme más con esto déjate reír del conejo Ricky no sé que es es que eso estaba bien natural es el furro local pero que como más puedo definir al conejo Ricky escriban en los comentarios como definir al conejo Ricky describan como definirían al conejo Ricky sale allí no es un furro pero bueno esta noticia viene con un chisme o sea está confirmada y no esta parte o sea de que va a cambiar de formas está confirmado pero esta parte es una filtración supuesta filtración que puede o no ser verdad por eso esta última parte puede ser mentira así que tratémosla como rumor solamente dicen de que estarían pensando en esta serie pensando seriamente en esta serie el incluir como una de las formas que vaya tomando Pennywise la forma del Pennywise de la película clásica de IT la que era interpretada por Tim Curry el que era azul con amarillito si lo conozco es parte de mis tromas de la infancia gracias gracias señor Tim Curry entonces es que eso estaría del carajo imagínate que una de sus formas sea el Pennywise que conocemos estaría perro si estaría perro o no volvasor le llamo como quiera wey no le llamo como quiera agumón ahí está ya así que comenten si les gustaría que esto sucediera a huevo a mí si si oye yo me puedo chorrear si viera eso oye es el Pennywise un Kleenex por favor así sería así de increíble sería así que ustedes comenten si ese rumor les gustaría fuera verdad porque a mí a huevo sí ya no hay video de pechochas ahora sorry para la siguiente semana pero ahora la última noticia y esta me encabronó wey o no Pikachu me encabronó wey esa noticia le voy a llamar como me dé la gana wey eso se llama derecho de pisi de pisi derecho de piso entonces ya nomás fuimos a tv off a una entrevista y ahora seguro changos de ese de ese canal van a ver este video y van a decir mira que le adelanto para que veas que el Dani la caga saludos a toda la gente de tv off que nos trató muy bien seguiste riendo pues sacalo de tu sistema dime pendejo desde ahí pendejo no sabe a blur que mal es tu culpa numemón la cagué no el chiste del día el chiste del día ya y ahora no está bien está bien es terapéutico ahora hemos reído ahora hay que emputarnos ahora si nos vamos a encabronar con esta última noticia no sé ya creo que estamos en los 20 minutos del video no debería durar tanto pero 15 pero está bien no mames 15 15 videos 15 minutos es que esta noticia me saca de quicio pues siente que voy a estallar lo que pasa es que ya ahora si serios no en serio esto me encabronó antes de cuando cuando confirmé esta noticia les juro que estaba molesto físicamente molesto o sea como con ganas de patear algo así wey pues se me salió el fanboy pero en serio resulta de que anunciamos una de las noticias que dimos en el Info Geek número 200 era que Netflix ya no quería gastar en producciones caras ya no quería soltar dinero a lo wey porque está perdiendo suscriptores cada rato ¿no? así que encontré una buena solución para cumplir eso encontrar pendejos que gasten su dinero por Netflix o sea yo no gasto mi dinero tú lo gastas por mi y gastas tu dinero por mi ese es el plan de Netflix y la lograron wey y encontraron un pendejo tamaño baño entonces el perfecto pendejo el perfecto pendejo ya y lo peor es que esta historia ya la hemos vivido y se está repitiendo wey ya y ustedes dirán pero Danny habla bueno pues resulta que Kevin Smith otra vez Kevin Smith ya se metió de producto Karen Smith si se metió de productor a Netflix y ahora tú dirás para qué ya se le están oliendo los que saben el cuento se le están oliendo se metió de productor para sacar una nueva serie animada de He-Man wey no le bastó cagar la primera se metió de productor para sacar una nueva serie de He-Man y ahora si se acuerdan todo el quilombo que hubo que nos mintieron a todos nos vieron la cara de pendejos si no lo saben hay un video si búsquenlo por ahí le echamos le echamos caca a Kevin Smith durante dos horas creo y lo están volviendo a hacer es que como la serie de He-Man que hizo Kevin Smith fue un fracaso uno de los más grandes fracasos de Netflix en serio búsquenlo no lo estoy inventando uno de los más grandes fracasos de Netflix tamaño así estatua de Abraham Lincoln que llegó al punto en el que Netflix dijo yo ni cagando produzco una segunda temporada de esto y Karen Smith o sea es el Kevin Smith empezó a lloriquear diciendo ay los fans son una macana empezó insultando a los fans ese cabrón y luego empezó a recurrir a los tres imbéciles que eran fans de su serie cucha por favor vean mi serie para que tenga segunda temporada y todos que imbécil va a ver y cuando nadie vio su serie al final que fue lo que dijo es un complot porque si chicos es un complot los que no somos fans de esa serie de He-Man nos reunimos en mi casa los viernes a ver como le cagamos la vida a Netflix es que es un complot wey cualquier cosa menos que la serie sea caca no como se darán cuenta me puta esa serie ya y este wey como sabe pues que nadie le va a producir una segunda temporada y el quería terminar su visión feminazi de He-Man puta si pues decidió meterse del productor para sacar una nueva serie que se llamará Masters of the Universe Revolution ya no es Revolution es Revolution o Revolution no se que debe ser otro pedo de mujeres empoderadas por el título wey puta si ahora si va a tener sus axilas pintadas la tila que era lo que le faltaba pero aquí está la gran mentira Kevin Smith agarra sale de productor y empieza a decir esta es una nueva serie de Masters of the Universe ya ya y es mentira otra vez nos están mintiendo desde el principio ya sabes por qué saben por qué weyes a ver porque esta serie va a continuar los eventos de la otra serie o sea es la segunda temporada es una segunda temporada a eso señor a eso no se le llama nueva serie se le llama segunda temporada creo que usted debería saber esto no digo usted es el el que el que dirige yo soy solo un espectador que consume el producto y me reservo me reservo el derecho de decir si ese producto apesta no así que mira vamos a tener más He-Man un gran desimbécil que nos insultó lloró doble cara nos mintió puta si super detestable ese porto Kevin Smith justo cuando estamos perdonándolo para ver Clerks 3 no creo que ya no ya no y ahora sale con esto y esto es oficial esta nueva serie va a venir así que si les gustó la anterior serie de He-Man bien por ustedes que la goce quien la merezca pero esa serie es una mierda esa serie es una porquería ofensiva para todos yo he conocido un par de idiotas que decían es que a mi me ha gustado pinches que eres la catre ya si te gusta es tu problema pero a mi me gusta no lo digo yo lo dice la ciencia esa cosa es un fracaso a mi me gustan mis tilas y mis evilins así super sexys y acuerpadas no musculosas no con esteroides si no hombres exacto entonces bueno yo les pregunto a ustedes ¿quieren ver esta caca? así de franco en serio les digo ¿quieren ver esta porquería? yo no quiero tú no quieres yo no quiero aquí Meta B no quiere ¿de dónde es Meta B? Meta B ah estrellita yo veía Meta B no te hagas Meta B entonces creo que está claro ¿no? que esto apunta a ser algo horrible ay quiero ver a los poseros que van a salir y decir pero la otra serie estaba bien además era una serie para una nueva generación no era para una nueva generación y habla muy mal de su generación exacto no es el mejor ejemplo para representar a una generación esa serie se vendió diciendo que era para los chavos rucos que era continuando lo que conocíamos y al final era mentira esta serie es una porquería y mira yo respeto que te haya gustado esa serie pero no te respeto si no te respeto a vos si bien si dices que esa serie estaba bien porque es una huevada así yo wey creo que la vi he debido tardar medio año en verla ¿cuántos episodios son? ¿8? no sé algo así es que espantosa espantosa pero a ver de vuelta ustedes comenten les gustaría ver esta serie yo ojalá me encantaría que Netflix diga wey ni siquiera se empieza a trabajar ya nos tienen bronca sabes que ya no quiero perder suscriptores Kevin Smith anda ay no sé anda Hulu a ver ustedes comenten porque me interesa saber sus opiniones ya y bueno tenemos saludos muchos saludos que guardamos un saludo especial a todos los que estuvieron en el InfoGeek 200 estaba chido muchas gracias me tengo que disculpar porque no tengo aquí el listado de los que ganaron las cosas que estamos regalando por el episodio 200 no lo traje sorry no lo tengo así que viendo eso yo creo que lo podemos alargar una semanita más ¿no? porque es mi error es que no tengo aquí la lista solo tengo los saludos que te diría no 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 pegame dime dime que Kevin Smith hace bien el trabajo lastimame no pero si me gustó su película del amor será bien rara pero era interesante es que eso tiene cuento es que para apreciar ese tipo de cosas tienes que informarte un poco pero con He-Man no hermano ya basta basta ya basta Freezer pero bueno ya así que vamos a alargar una semanita más el sorteo de las cosas que estamos regalando por el episodio 200 así que si quieren saber que estamos regalando vayan a ver el video del en vivo que hicimos allí está y vean este el que hay que hacer para ganar aunque lo pueden repetir ¿no? tienen que dejar un comentario en el que nos digan en que en que cómic debutó Superman en que cómic debutó Batman y en que cómic debutó el Hombre Araña esos tres entonces si quieren participar en el sorteo no lo han hecho todavía y quieren ganarse las cositas que mostramos en el Info Geek 200 pues respondan eso en comentarios ya error mío sorry no tengo listado así que lo vamos a alargar un poquito más y como nadie sabe nada pues lo vamos a hacer sortear sorry por los ganadores pero tampoco me pueden odiar no saben si ganaron o no ya pero yo si sé y te odio Dani esta corrupta quería quedarse con cosas quería la polera de evangelio o no odisea burbujas ¿sabes que es eso? no che milenial no yo apenas ni me acuerdo crédito parcial ya ahora un saludo para nuestros carnales Alan Steven Vargas Valverde Kevin Pardo Linares Abimael Vicuña Mamani Lowler Slim Rodrigo Rosa Lacerna George Ferrufino Andrew Jaimichi Condori Glax Kings ese es nuevo saludo Glax Matt el comicólogo saludos a Cochabamba Diego Diego González Migue Murillo Migue 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 Murillo Migue Murillo es el Miki alergia es el Miki saludos Miki alergia 77 Nemesis Yamil Sánchez este wey estaba en el en vivo saludos Yamil Iber Medrano que también estaba en el en vivo si alergia también estaba gracias chicos y Anderson Josué García Mayorga gracias por el apoyo chicos dejan sus comentarios para saludos de la siguiente semana y antes de despedirme les recuerdo que pues Alejandra está celebrando cumpleaños y antes de ver este video yo le dije que le iba a sacar una sonrisa y no me creía y yo te dije soy un mago cabrón o sea que te has equivocado a propósito no no a Boncioso te sacó la sonrisa ya la logré no tengo que esforzarme yo te dije que me iba que te iba a sacar una sonrisa así que muchachos ustedes espérense ahí porque yo le voy a cantar en este video el Happy Verde To You oh mira justo la memoria Happy Verde está al revés To You Happy Verde Alejandra Giovanna Catalana es al revés pero está bien se va a estar criticando a toda mi madre ya la cagué dos veces Happy Verde To You pero no te lo voy a dar todavía así que vean vean el Instagram de Comic Show para que porque ahí vamos a subir las fotos y van a saber que pues cuál fue el regalo que le estoy dando a Alejandra por sus santos si y también si gustan pueden desearle feliz cumpleaños en este video Alejandra porque cuando sale este video es el cumpleaños así que estás feliz ahí está feliz ahí está ya cumplí dices reír por mi pendejez y con un regalo doble sorpresa bueno el cito sería por este video recuerden el versus que vamos a definir la siguiente semana que era la 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 ah este She-Hulk contra Kefla de Dragon Ball Super y pues retomamos el formato de siempre de siempre la siguiente semanita yo soy Daniel como yo estaba Alejandra nos vemos en un siguiente video bye bye felicidades Alejandra si te gustó este video no olvides seguirnos por nuestras redes sociales para más material igual de chingón besito sería y cabal casero hasta la próxima